¿Cómo abordar una problemática que hasta ahora los fitosanitarios cubrían? En este caso destacar dos en concreto, uno es Fitogar, que es nuestro principal cliente en la Comunidad Valenciana y por otro lado Agreva, que es un cliente australiano, aprovechando digamos ambas latitudes, pues al final era buscar un producto que nos diese un punto adicional o un valor adicional para lograr esa mejor firmeza y esa mejor preservación, pensando que al fin y al cabo, pues uno de los problemas que se plantea es esos viajes, esos retos logísticos y la búsqueda de clientes, pues al final trabajando de la mano de los distribuidores, de sus equipos técnicos, siempre el trabajo se hace mucho más sencillo y es mucho más directo. Ahora, ¿el reto cuál es? Pues trasladar este mensaje a la industria, que los productos que mañana plantearemos se consoliden y buscar un reconocimiento sobre una eficacia demostrada ya en ensayos del departamento técnico y que ahora, pues bueno, siguiente fase es salir a cubrir esa demanda que pueda haber. ¿Cuánta ilusión? ¿Cuánto mensaje positivo? ¿Qué grandes expectativas? ¿Cuánta juventud? ¿Qué ganas de afrontar este reto, este desafío? No enfocándonos en el problema, sino buscando soluciones. Y ahí también, en ese punto maravilloso también se encuentra Cervalesa, ¿eh, papá? Correcto. Además, un equipo joven, un equipo muy dinámico, un equipo que comprende bien que los retos, que las problemáticas se pueden afrontar desde muchas perspectivas, que somos un buen complemento a la sanidad, pero que los biostimulantes pueden ser también protagonistas en las estrategias de manejo, que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? Buscar esas soluciones y esa solución a la problemática que encontramos hoy en el día a día en el campo. Muy bien. Pues, ¿cuál es el director de marketing de Cervalesa? En nombre de Acromarketing, bienvenidos también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.